Será el momento señalado, otra vez vamos a cargar por arriba, en el cielo del campín, buscaremos la cabeza de Bocelli. Vaya gritándolo. Le va a pegar Fabricio Díaz, va Bocelli, va Facundo, va Luciano, Fabricio, al arco, el rebote, gol, Facundo, gol, 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 gol. Uruguayo lo hace Facundo González, el botija del paso de la arena, un paso adelante en el área, el remate fue del capitán de todos, fue de Fabricio Díaz, artero, remate que le picó antes y lo descolocó el arquero, rebote corto al medio y mucho más rápido que todos, lo empuja Facundo González, Uruguay 1, Colombia 0. Se lo dije, vaya gritando el gol de Uruguay, bueno y llega precisamente en el momento justo, en el momento adecuado, 77 minutos de partido y Uruguay se pone en ventaja, golazo de Facundo González, un grueso error del arquero colombiano, pero eso no importó, fue un muy buen tiro de Fabricio Díaz, un hombre que le pega bien de afuera, el rebote oportuno de Facundo González, que lo único que le faltaba para tener una buena noche, era justamente el gol para poner a Uruguay 1 a 0 sobre la selección local de Colombia.